La célebre aplicación de mensajería WhatsApp no deja de sorprender con sus cifras. En marzo de 2015 introdujo las llamadas desde la aplicación y ahora, algo más de un año después, la compañía ha anunciado que se realizan más de 100 millones de llamadas a diario. La compañía ha destacado lo impresionante de la cifra que, como han explicado, representa más de 1.100 llamadas por segundo en un comunicado en el que, además, también han anunciado que mejorarán esta función en los próximos meses. La compañía ha explicado, además, que la llamada WhatsApp es una excelente manera de comunicación, en especial cuando quieres hablar con personas que se encuentran en otros países y un mensaje de texto no es suficiente para expresar lo que deseas. Toda una declaración de intenciones sobre el futuro de la aplicación que hace unos meses incluyó el cifrado en los mensajes de extremo a extremo. Se espera que WhatsApp, una de las aplicaciones más descargadas de mensajería, anuncie nuevas características y funciones en las próximas semanas.